ah hola amigos el vídeo de hoy cómo poner iconos en la aplicación de custom light wallpaper como pueden ver aquí tenemos una home screen ya este semi terminada tuvieras terminada ahí tenemos este ya unos cuantos iconos como pueden ver aquí tenemos en los mensajes y el del teléfono y para este agregar estos aquí hay dos maneras muy fácil la primera es ir a bajar unos yo aquí tengo unos este ya guardados aquí dice y los tengo del superfonso los que usaba antes con el super widget y puedes bajar aquí vamos a bajar estos cuatro vamos a bajar aquí donde dice download ya los empezamos a bajar como pueden ver arriba en la barra notificaciones ya se bajaron damos complete esa es una manera y luego vamos a abrir aquí una aplicación aquí está para un file manager y luego nos vamos aquí en el folder de download y encontramos los materios aquí están le dejan picado le ponen aquí en more move to lo vas a mover y aquí escoges el folder de custom y lo pones aquí donde dice fonts y aquí lo agregas y ya se agregaron ahí así esa es una forma la otra forma es igual es igual es este si tú ya tienes este instalado el super guillero lo estabas usando o tienes font en el super guillet porque es lo de ahí venemos todos del super guillet es fácil también nada más te vas aquí el file manager te vas al folder de super guillet buscan los fonds como puedes aquí tenemos varios aquí tenemos material material iconos aquí están y de aquí nada más los que quieras pasar para allá nada más los presionas los dejas seleccionados te picas aquí abajito donde dice more move to y buscamos el custom y lo ponemos en fonts y el picamos aquí ok y ya los tengo yo puestos se van a hacer override no hay problema estamos a hacer los override y ya se pusieron ahí esas son dos maneras fáciles de agregar iconos aquí para usarlos en el en el en el en el en el en el caso del agua pero después abres el caso del agua paper como puedes ver le vamos a agregar uno aquí arriba nada más por el vídeo le ponemos aquí donde dice text y aquí se pone un relojito más arriba como pueden ver un reloj igual que super entonces vamos a seleccionarlo aquí lo tenemos seleccionado y aquí lo vamos a agregar aquí ahí vamos a desborrar eso vamos a poner letras nada más para ver los iconos que nos van a dar y lo le picamos aquí arriba en en la palomita de ok ahí están ahora aquí está donde dice el font vamos a seleccionar y como pueden ver aquí ya tenemos los los que agregamos vamos a seleccionar este y como pueden ver vamos a bajarlos por abajo un poquito más para que se miren ahí los tenemos ya arriba los iconos miren ahí están ya ven ya aquí ya los empiezas a hacer grandes o les empiezas a cambiar el color o como tú quieras ven ahí los tenemos ya ahí ven ahí ya tú escoges el que quieres vamos a dejar es el del monito lo que sea el monito entonces vamos a poner la letra acá que viene siendo la segunda letra entonces borramos las más y dejamos la letra cada nada más picamos aquí ok como pueden ver ahí quedó ya un icono entonces ya aquí lo puedes mover al lugar que quieras tú para arriba abajo para los lados donde sea este puedes cambiarle el color aquí con lo rojo y ahí está rojo ven así así es como se agregan los iconos este en la aplicación del custom light wallpaper amigos este los dejo un saludo este fue el videíto número 2 para ver cómo va quedando este medio problemas la aplicación temprano no sé qué estaba pasando un saludo a coto que me ayudó a arreglarla este ya está funcionando bien ya pudimos terminarla ya nada más falta editar unos cuantas cositas para que todo funcione al 100 ahora otra cosa muy chida de esto es de que si les da eso de 5 segundos en 5 segundos va a funcionar ahí está yo no sé qué sea a lo mejor son fallas no sé pero por lo pronto aquí estamos este aprendiendo un poquito más de la aplicación aquí la tenemos lista una cosa tengan siempre en mente esto es un wallpaper si me entienden eso quiere decir que no está usando mucho ram como el super este la verdad está fácil está chido me está gustando me está gustando cómo se está manejando corriendo como pueden ver les digo que es un wallpaper si quiere decir que ustedes aquí lo manejan picado y pueden agregar un weird encima de arriba de algo para que se mire este post chido no hay como pueden vamos a agregar aquí la música del milk y ahí está ven los damos grande ven y ahí está ven ahí agregamos algo arriba encima ahora sí los dejo eso es nada más para que tomen en cuenta que esto es un web pero nada más este tome nota y echa la imaginación a andar para poder llegar muy lejos ahora se los dejo un saludo el siguiente vídeo a ver qué más se nos ocurre decir pero por ahorita nada más esto fue el vídeo de cómo poner iconos cómo agregar iconos en la aplicación del costo de la agua paper un saludo rosa bye